Comenzó el año y yo tenía casi todo planeado a la perfección. Había grabado casi mi disco completo. Oh my gosh, I love it. It's really good. En Colombia, comencé mi casa en Santo Domingo. En San Diego. Y así, recorrí un montón de lugares y un montón de sitios. Incluso dentro de mi cabeza. Para entender que unos meses después de yo lanzar Más de lo que soñé, las cosas no iban a ser como yo pensaba. Aún así, yo sabía qué sencillo yo quería sacar después de Más de lo que soñé. Lo que no entendería es cómo Dios va orquestando todo, natural o mágica o como quieran, pero de una forma que ni siquiera yo lo entiendo. Pensábamos que todo lo que estaba pasando en el mundo entero era simplemente cosas que no nos iban a tocar a nosotros. Y ahora todos estamos en la casa. Algunos tristes, otros sin empleo, otros solos, otros sin familia, otros sin pareja, deseando quizás estar en otro lado y con otra persona. Pero el común denominador de todo eso es quédate, quédate, quédate en tu casa, quédate. Pero realmente, ¿cuánto queremos que se quede? ¿Cuántos nosotros queremos quedarnos dentro? ¿Con quién? ¿Para qué? Quizás es una pregunta que no queremos hacerlo ningunos. Pero definitivamente, de ahora en adelante, quédate. Va a ser una palabra sobrevaluada y muy respetada. Quédate.